muy buenas chavales qué tal bueno bienvenidos a un nuevo vídeo vale en este caso vamos a mostrar la bolsa mixta vale la bolsa de basura mixta da sus ubicaciones en el mapa vale nos encontramos aquí en la bodega de zumo y es donde nos saldrá la primera bolsa en este caso nos salen dos salen ya vimos en el otro vídeo anterior de la basura orgánica no sale una basura orgánica y la basura mixta vale este el primer punto de basura mixta vale la primera que sale yo recomiendo siempre esperar el primer que pase el primer día de juego vale antes de coger ninguna bolsa tanto mixta como orgánica vale dejamos pasar el primer día completo cuando ya llevemos un par de horas del segundo día el juego comienza a las 7 de la mañana vale pues a partir de las 9 por ahí pues ya empezamos a coger las bolsas además seguramente no salga el enredito de información ahí arriba a la derecha de que ya no caben más no hay más sitio donde colocar bolsa vale eso significa que ya tenemos llena y a topo de capacidad esperamos ahí entonces nos podemos a recoger las primeras cosas eso lo podemos hacer diariamente vamos a hacer lo de las bolsas diariamente y para ganarnos nuestro dinero extra no tengamos nada que hacer vale una vez que la cojamos pues ya volverán a salir todo yo recomiendo eso siempre empezar si están todas fuera sin tanto de allá fuera yo siempre recomiendo empezar siempre por orden a coger vale si no pues no pasa nada tampoco vale bueno la segunda bolsa la tenemos aquí en la bebida en la fábrica de bebida de soja vale de una segunda la cogemos la echamos al camioncito y nos vamos con la tercera vale voy a apagar esto de arranque automático porque la segunda la tenemos en al lado de los huertos vale entre medio de los del huerto de sandía de arriba vale tenemos los dos de sandía de arriba y entre el punto de venta de basura vale la recogida de basura ahí tenemos en una casa sale la tercera bolsa mixta de basura por lo que estaba diciendo vale yo siempre recomiendo ahí y por orden que el vídeo vale veis el orden en discord tener una imagen de la pda con donde salen todas las cosas de basura vale y con el vídeo y en la imagen esa de la pda yo creo que ya la recogéis dos veces ya después lo sabéis los puntos de memoria exactamente vale y siempre intentar que es esperar siempre que estén todas las bolsas llenas porque si no están a tope de capacidad no van a dar dinero top el máximo de dinero que te pueden dar una bolsa vale bueno vamos por la cuarta bolsa y vemos ya que hemos recogido a la tercera la cuarta bolsa está un poco más lejos de esta zona y bueno me lo he dicho siempre intentando que estén a tope pues si cogemos una bolsa que está a cero de capacidad ahí tienen una bolsa que me se cayó el otro día el segundo segundo día se acabaron por ahí esperar siempre el segundo día y coger la bolsa siempre que tengan que estén llena de capacidad y la podemos hacer o más esa bolsa ya no servirá para nada no podemos venderla ni quitarla del mapa vale ya la pues tiramos por ahí donde quiera o de donde apetezca vale vamos con la segunda bolsa que está en la en el centro de jardinería vale bueno por aquí ya te voy a tirar por ahí abajo vamos a cortar caminos ahora por aquí este camino a la izquierda del capo 40 de la zona de arriba de la granja y necesitamos ir a la carretera de abajo ya poco a poco me voy aprendiendo el mapa que como creador del mapa mucho diréis bueno este hombre como se va a saber el mapa pues que no me lo sé es que no lo sé todos los caminos imagínate así que no tenéis no tenéis problemas porque si no sabéis el mapa poquito a poco no me lo sé ni yo y que hay que echar bastante ahora para saber del mapa bien 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 con el tema de la carretera como están tan diseñada vale bueno la cuarta bolsa de mixta la tenemos en este punto del centro de jardinería donde compramos abono semilla y demás y la tenemos exactamente aquí detrás si tenemos la cuarta la cuarta bolsa yo estoy haciendo estos vídeos por una pequeña ayuda vale esto siempre a mí me ha gustado siempre jugar a un juego que tiene cosas así escondidas tienes que ir descubriéndolas y por mí mismo vale esto es una ayuda que yo os doy y para que sea más fácil pero y algunos los quieras de por vuestra cuenta también entretenido vale y una cosa que cuando no tienen nada que hacer en la partida pues lo puedes hacer bueno la quinta bolsa que la tenemos en el punto de venta de animales vale aquí tenemos la quinta vale justamente aquí un poco escondida vale soy un poquillo de aquella manera pero bueno hay que darle poder y ya el juego y yo creo que lo estamos consiguiendo vale con esta forma de esto implementó que le hemos dado vale la sexta la sexta vale vamos por la sexta que está en la bio 10 vale por aquí nos coge bien cogemos aquí el camino que sale a la izquierda vale dirección a la quesería y aquí lo de compraba la amberca vale el agua muy barata pero ya sabéis que hay que comprarla vamos por aquí vale cartelito biodiesel a la izquierda y bajamos por este camino y nos encontramos la biodiesel aquí a la derecha vale aquí justamente en estos contenedores tenemos la sexta vale seis bolsitas nos faltan otros seis vamos ahora bueno volvamos para la gran vale yo lo estoy haciendo por orden vale si no lo hacéis por orden quizá ahorré el tiempo vale ya una vez que os caí los puntos lo podría hacer de otra forma como más rápido que ahí vale yo estoy haciendo por orden vale si por ejemplo quitáis la de la granja vale nada más pues después te va a salir a la granja vale si quitan la primera bolsa y después quitan la quinta te va a salir la primera y después también te va a salir la quinta vale siempre es el orden vale vamos para la granja y la tenemos en el taller vale en el taller de la granja tenemos la séptima bolsa vamos por aquí y aquí tenemos la que hace sí vale vamos por la octava que la tenemos nada muy lejos de aquí vale la fábrica de aceite de gilesol vale y ahora cogemos el camino a la derecha donde nos indica aquí la fábrica de queso fresco vale está junto a la de barriles vale y aceite de gilesol vale la botella de aceite de gilesol entramos por aquí y la tenemos justamente delante de la entrada esta del aceite vale ahí está vamos por la octava y la tenemos en el pajar vale hay que ir en busca de los puntos de venta por aquí en el viejo pajar tenemos la bueno ya estamos por esta zona en el viejo pajar tenemos la novena bolsa vale y justamente en estos contadores tenemos la gas en 9 vamos a ver si se deja coger vale la 10 la tenemos en la puerta en la entrada de la lechería vale distribución vale centro de distribuciones vamos a ver 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 y aquí y aquí justamente antes de entrar en distribución y lechería tenemos la décima vale ya tenemos 10 bolsitas y nos quedan 2 que ya está un poco más allá a la izquierda del mapa oeste del mapa norte oeste en la 11 lo vemos en el punto de pellet vale fábrica de pellet de biomasa y nos sale la que hace 11 vale vamos a ver bueno por aquí ya estamos en la fábrica de pellet es esta aquí tenemos la que hace 11 vale le faltaría 1 le echamos la bolsa del camión y la última la tenemos ahí bajando esta pequeña cuesta vale en dirección a la granja de cerdo vale y aquí tenemos una casita tenemos un par de casitas aquí en esta casita tenemos la última bolsa de basura orgánica vale de basura perdón basura mixta pues nada chavales eh lo dicho vale espero que os que os sirvan para algo estos estos vídeos vale y nada nos vemos el siguiente vale un saludito y hasta el próximo vale salud